Juan Macifuentes es una de esas personas que es difícil presentar porque prácticamente todos lo conocemos. En la grande, en la pequeña pantalla, en las tablas como las de hoy. Juan Macifuentes, bienvenido a tu tierra también. Tu pierna hallada, sí. Además que acabo de aterrizar. Vienes de Madrid hoy mismo. Te agradezco mucho que hayas hecho un hueco en tu agenda complicada porque sé que estás de producción en producción. Al contrario, llevábamos ya pendiente esta cita. Teníamos una cita pendiente desde Barcelona, así que te agradezco que la hayas cumplido para este más de dos. Hoy vienes en calidad de actor, evidentemente, pero también como persona con diagnóstico de diabetes tipo 2. Me gustaría saber cómo fue tu debut, cómo te enteraste que tenías diabetes tipo 2. Pues por una analítica. Llegué y me hice una analítica porque estaba de gira durante mucho tiempo. Estaba en Latinoamérica, en Estados Unidos, estaba viviendo durante mucho tiempo. Y cuando llegué aquí me hice una analítica, una de estas que me hago todos los años para ver cómo estoy. Y entonces ahí detectaron que había un pequeño problema. Y nada, pues me mandaron a los médicos y directamente me hicieron mis testeos y todo eso y vieron que era diabético tipo 2. ¿Cómo recibiste esa noticia? Pues bien, porque como me lo esperaba. O sea, era una cosa que, bueno... No te sorprendió. Tarde o temprano tenía que llegar, ¿no? Soy obeso, tengo un montón de cosas que obviamente daban alguna pista de que algo podría estar ocurriendo. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que no le había prestado mucha atención. Y es curioso porque una vez estaba por aquí en Albacete y alguien de una asociación de diabéticos vino y me dijo, ¿es usted Juan Macifuentes? Y digo, sí. Y dice, ¿es usted diabético, verdad? Y digo, joder, se me nota hasta en la cara. Y digo, pues sí. Que se me notaba. Que se me notaba, que se me notaba. Los médicos, ¿qué te dijeron? Inmediatamente después del diagnóstico, ¿qué es el escenario? Estábamos hablando un poco en general, pero ahora me gustaría conocer, en tu caso particular, ¿qué escenario te plantearon? Me dijeron, estás gordo. Dije, gracias. Muchas gracias, porque no me había dado cuenta. Y nada, pues dijeron que, bueno, pues que tenía que empezar con mi medicación, que tenía que empezar, pues bueno, pues lo que te dicen, a andar más, a intentar, pues eso, quemar todo ese exceso, de alguna manera, que tienes de glucosa en la sangre. Y, bueno, yo en este caso, pues la verdad es que tuve un doctor que me dijo muy bien todo lo que me estaba ocurriendo, todo lo que pasaba. Y, bueno, pues empecé con mis pastillas y con mis cositas, con mi tratamiento. Empecé con mi tratamiento y a intentar hacer un poquito más de ejercicio, que no lo conseguí. O sea, yo tengo un problema. Yo, en realidad, me muevo mucho, pero la inmensa mayoría de mi trabajo tiene que ver mucho con estar de pie, con estar esperando, pero no con estar andando. Y, entonces, claro, no quemo. Como, pero no quemo. Y, bueno, pues tengo también otro gran problema, y es que cuando más trabajo es cuando más gordo estoy. Porque, como no hay gordos, todo el mundo quiere estar delgado, pues entonces me dan trabajo como gordo. Y, entonces, pues digo, pues ya, o me muero de hambre o me muero de diabetes. Y, entonces, dije, pues mejor lo hago diabetes. O sea, ¿qué va, qué voy a hacer? Y ese fue un poco el planteamiento. Es decir, que yo cuando era jovencito pesaba 62, 64 kilos. Y, de repente, hice el hombre de la mancha. Me dijeron de adelgazar. Pero yo dije, voy a no bordar y así hago el Sancho Panza. Y del Sancho Panza, porque no daba para el Quijote. Engordé. Y, a raíz de ahí, me llamaron para la Compañía Nacional de Teatro Clásico y dijeron, no, no adelgaces, necesitamos un gordito. Y, bueno, pues dije, bueno, pues vale, pues sigo gordito. Cuando iba a finalizar aquella etapa de cuatro años en la Compañía Nacional, de repente me pongo a adelgazar y me llaman y dicen, no, no adelgaces, que vas a hacer la cena de los idiotas y te queremos gordito. Y, entonces, claro, como todo el mundo me quería gordito, pues digo, pues a tomar, pues a tomar, pues a vivir la vida y a vivir que no entro en la silla directamente. No, bueno, en la silla entras perfectamente, Goma. Es mentira, me sobra, me sobra, me sobra. Todo lo creéis leche. No te has encasillado, entonces, en ningún papel, ¿no? No, prácticamente, no, pero te voy a decir una cosa. Antes, por ejemplo, sí, hacía muchos más papeles de gordito, simpático, divertido. Y hice una serie de televisión que era 45 revoluciones y luego hice otra que se llamaba Anna Tramel y hacía un señor con muy mala leche. Y ahora solo me llaman para hacer cosas de mala leche, con lo que a lo mejor ahora puedo adelgazar. Claro, no, no, lo sé. ¿Buscan a uno que se cabre con facilidad? No, no, estoy todo el rato. Lo que pasa es que, claro, cuando me cabreo me sube la tensión, entonces, ¿qué hago? Es una locura esto. ¿Y esto se lo has consultado a tu médico? No, a mi médico no se lo digo porque se asusta. Cada vez que voy dice, vete, tómate las pastillas y vete a tomar por saco. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo ahí un lío porque yo soy muy, aunque no lo parezca, yo soy de los que me compré monitores para medirme todo y entonces me probaba una cosa y decía, la leche, esto es lo que ha subido. Y otra cosa, decía, pues mira, esto que parecía que iba a subir, no sube. O sea, yo he estado muy pendiente de la enfermedad, de ver un poquito cómo va o de cómo me siento o de eso. De repente me dicen, toma vinagre de manzana antes de comer con los pozos y todo. Yo me tomaba los pozos, si hacía falta la botella entera, me la tragaba para ver si aquello bajaba y no bajaba. La canela, hínchate a canela. Yo me hinchaba a canela. Entras a mi casa y daba angustia de la canela. Y claro, hay tanta información de todo tipo. Cuando iba a venir aquí, porque dije, ¿yo qué voy a decir? Si yo en realidad no sé nada. Pero claro, empecé a meterme en cosas para ver, para tener información y todo eso. Y entonces ahora el logaritmo este del TikTok y del Instagram y todo eso, todo lo que me saca son diabéticos por todos lados. Ya estoy de los diabéticos hasta las narices ya directamente. Y entonces me ponen todas las cosas que bajan, que no bajan. Hay gurús, unos en medio de África, otros en medio de Colombia, que te dicen que te tomes la raíz del guanámano y ya no sé dónde estoy. Por tanto, he decidido solo confiar en mis médicos. Y ya, pues me voy a ir al médico. Aquí tenemos algunos cuantos. Hoy. No, si no, no les voy a dejar escapar. No los dejes escapar. Yo ya estaba hablando con nutricionistas y ya lo tengo todo arreglado. Me parece bien. Pero mira, te voy a decir una cosa. Desde hace un tiempo, como estaba así un poquito, últimamente me había subido un poquito el azúcar, que yo sentía que estaba bebiendo mucha agua. Yo noto cuando me sube porque empiezo a beber mucha agua. Y entonces me di cuenta de que algo estaba pasando. Me subió y efectivamente me llamé al médico. Le dije, oiga, ¿no cree que después de tres años ya es bueno que me haga una analítica para saber si tengo algo malo? Y entonces me hicieron la analítica y efectivamente el doctor dice, no vengas. No hace falta que vengas. Todo lo que habíamos pensado estaba. Entonces, desde ese momento, que fue como hace dos meses, pues me he puesto a tomar mis ensaladitas, ¿no? Con mi proteína, con mi hidrato, pero no como antes, que me tomaban unos bocadillos de kilómetro así. Es que el pan está muy bueno. Y en los caterings no se come sano. Y claro, yo tengo ese problema. Tú imagínate que de repente a las seis de la mañana te recogen, ¿no? Te vas allí, llegas a las ocho de la mañana y dicen, venga, empezamos a grabar. Y empiezas a grabar y a las once, doce de la mañana dicen, cortamos para bocadillo. ¿Qué te comes? ¿El jamón que hay en el bocadillo? Si tienes más hambre que carracuca. Yo me como todo, todo. Y si puede ser dos bocadillos, mejor, porque si no me quedo con hambre, me desfallezco, me caigo, se acaba todo el rodaje. Vale, muy bien. Ahora sigue rodando. Y de repente a las cinco de la tarde dicen, cortamos, solamente hay diez minutos. ¿Qué te comes? ¿Una paella valenciana? Pues un bocadillo. Entonces, claro, para mí es muy difícil adelgazarse. Lo digo mucho a los médicos. Digo, es que para mí no es tan fácil. Yo no tengo un horario en donde de alguna manera a las doce es que voy a comer. A lo mejor yo estoy comiendo a las cinco de la tarde desde las seis de la mañana. O a lo mejor cuando llego a casa me he tirado todo el día sin comer y me como tres vacas con tres panes de bogarras y de gordos. Y lo mojo, sin duda. Entonces, todo eso me lo he ido quitando. Y estoy notando, aunque no se note porque estoy viendo que esto se está abriendo, que estoy notando, me voy a poner aquí la mano que no se nota mucho, pero me estoy notando que estoy perdiendo volumen. No estoy adelgazando. De hecho, fíjate que estoy rojo, que parece que estoy en la playa. Pero no, es mi estado natural. Y la historia es esa que estoy empezando a comer pocitas, primero siempre una ensaladita para que me sacie más y luego mi pollo, mi carne o cualquier cosa. Y estoy intentando quitar hidratos de carbono sin dejarlos. O sea, comiendo de todo, pero comiendo, pues si tomo hidrato, pues el arroz que sea integral o las cosas que tomo integrales. No sé si el año que viene cuando hagáis esto, lo mismo vengo, y no me conocéis. Bueno, aquí siempre tendrás un papel. Porque yo siempre me planto que vaya despacito, despacito, que no me quiten los papeles, por Dios. Yo te agradezco que le estés poniendo humor, porque creo que estamos huérfanos de mucho humor en esta sociedad, así que es agradable escucharte. Pero permíteme que me ponga un poco serio. ¿Te han hablado algunas veces de las complicaciones? Sí. ¿Y tú cómo asumes esa información? ¿Te da miedo? Yo sabe lo que pasa que es que no le tengo… ¿No te provoca el cambio? No, vamos a ver, sí me provoca el cambio, pero por una cuestión para mí, para que mi cuerpo esté sano, esté bien. Pero no soy miedoso. Y soy un tío que afronto cuando me dicen cualquier cosa, pues digo, vale, pues esto es lo que hay, pues ahora hay que ponerse las pilas con esto y ya está. De hecho, hace poco, bueno, hace poco, hace como un año, empecé a sentir poca sensibilidad en dos dedos del pie y me asusté. Y entonces empecé a hacer… Ahora yo voy al gimnasio, aunque no se note, voy tres veces por semana al gimnasio y estoy haciendo un trabajo de compensación y de trabajo de alguna manera de activar todo lo que es el griego sanguíneo, todo lo que es de alguna manera, bueno, pues el organismo, que me está viniendo muy bien. De hecho, lo estoy haciendo en Albacete, porque encontré a una persona estupenda que lo estoy haciendo aquí y me está yendo muy bien. Y todo eso, de repente, al principio me dije, Leche, a ver si estás llegando a un punto donde no hay retorno. Y ahí me di cuenta de que había que empezar a luchar por estar bien, por ser lo que eres, pero sin dejar que de alguna manera acabes en un estado lamentable y del que no hay retorno. Y bueno, pues ahí estoy, estoy en ello, creo que estoy en un buen camino y simplemente, pues eso, hay que quererse y hay que decir, pues venga, vamos para adelante, a querernos mucho y ya está. ¿De la insulina te han hablado en alguna ocasión en la consulta? De la insulina me han hablado, sí. De hecho, yo llevo aquí en Albacete un grupo de la ONCE, de gente ciega, que muchos de ellos son diabéticos y utilizan la insulina, etcétera, etcétera. Entonces, estoy como muy familiarizado, porque de repente estoy ensayando y me dicen, ¡Ah, que me está dando un bajón! Y si paramos y ponen la insulina, o yo les ayudo, lo que sea. Entonces, sí estoy familiarizado, no estoy tomando insulina, de momento, y estoy con, bueno, pues con mis medicamentos normales y unas, creo que unas dosis normales. Es que no quiero decir marcas. No se puede, no podemos. Lo pienso mucho para no decir marcas. Y bueno, pues eso, sí, pero sí estoy familiarizado y sé exactamente lo que es. ¿Y si te plantearan ese tratamiento, tienes algún tipo de miedo o de alguna barrera? No, no, sin problema. No, sí tengo que tomar insulina. Y además, ahora he escuchado al doctor mucho más. O sea, me parece que la insulina es algo que está probablemente más probado que otro tipo de cosas y si yo tuviese que ponerme insulina, no tendría ningún problema. El único problema que yo tengo con la insulina son los cardenales que dejan, que es que no me gustan. Luego me miro y digo, ¡Ey, qué cardenaluzo me ha dejado aquí! Y no me gusta. No me gusta verme morado. Me gusta verme así rojo. Pero por lo demás no tengo ningún tipo de problema. Una última cuestión que quiero plantearte porque se ha hablado también mucho de tecnología en este inicio del Más de Dos. ¿Tú cómo lo ves como paciente? ¿Estás usando algún tipo de tecnología? Sí, sí. ¿Y esta estandarización y esta universalización, cómo la ves? A mí me encanta. Yo, de hecho, eso he llevado ahora unos días, he llevado puesto el parche, eso para jugar, para ver, a ver, esto me sube muchísimo el azúcar, esto no me lo sube tanto, etcétera, etcétera. Me he comprado un reloj que va a venir la sangre y que me va a decir si la tengo. Además, yo soy de gadgets. A mí me encantan todas las tonterías que saquen. Me encantan. Y si esas tonterías, que yo llamo tonterías, ayudan para tener un control mejor, para llevar una vida mejor, para llevar un control más exacto de tu enfermedad o de lo que te está ocurriendo, yo creo que habría que apoyar muchísimo más eso y que todo el mundo pudiese utilizarlo o llevarlo o jugar con ello. Porque, al fin de cuentas, yo esto me lo he tomado como una especie de juego. O sea, en el juego me estoy dando cuenta dónde tengo mis problemas. Y no lo he tomado como una tragedia, o como un drama, o como algo nefasto, o como algo horroroso, sino que hay una situación que es la que está ocurriendo y sobre eso voy a jugar, a ver hacia dónde puedo llevarla para que se reduzcan mis niveles de azúcar o mis problemas que pueda llegar a tener. ¿Dónde vamos a ver a Juan Mazifuentes en los próximos años? Pues bueno, ahora estoy grabando una serie de televisión, voy a empezar a grabar otra serie de televisión, dirijo después una zarzuela que me encanta, que se llama Luisa Fernanda, que por cierto viene al Bacete, al Teatro Circo. Estoy dirigiendo otra cosa, que se llama Quien lo probó lo sabe, en torno al amor, el discurso amoroso sobre el amor, sobre si conocemos de verdad lo que es el amor y qué entendemos por amor en realidad. Empiezo una película que me voy a México para hacer, y luego grabo otra en Santo Domingo. O sea, este año, la verdad es que tengo un año muy bueno de trabajo, dirijo también Tosca y bueno, estoy haciendo, este año es un trabajo, un año muy bueno, han sido años muy malos todos los anteriores, porque se paró toda la producción, pero no me puedo quejar, o sea, estoy súper a gusto y muy bien, a nivel profesional estoy feliz. ¿Y te puedo arrancar un compromiso para el año que viene? Cuando el año que viene yo te llame y te diga Juanma, ¿cómo te encuentras? ¿Algún compromiso con la diabetes? Sí. Va, adquiérelo públicamente. Yo te voy a decir una cosa, yo ya estoy en ello. ¿Estás en ello? Estoy en ello, estoy intentando bajar mis niveles, estoy intentando tener una alimentación más sana, estoy yendo a mi gimnasio y estoy intentando andar todo lo que puedo y lo que me permite mi profesión, con lo que el compromiso ya está adquirido. Ahora no sé hasta dónde voy a llegar. Lo bueno es que, de alguna manera, creo que de aquí me voy a ir con unos amigos que están aquí detrás que creo que me van a aconsejar muy bien y me van a decir muy bien. Yo te los presento. No, 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 ya me he presentado. Ya te los presento, no te lo tengo falta. Son gente muy sana. Y entonces, bueno, pues con eso, pues claro que tengo un compromiso de venir muchísimo mejor el año que viene. Te lo digo porque te queremos seguir viendo muchos años, en la pantalla grande, en la pequeña, en todos los lados. Pues anda, me voy a ir. O sea que... Ah, y por cierto, agradecerle públicamente que hayas dejado la clase que tenías hoy de formación para venir aquí. A tus alumnos les mando un abrazo. Ha sido culpa mía. Culpa mía, que lo entiendan. Sí, lo han entendido. De hecho, probablemente ha venido... ¿Hay alguno por aquí? Sí, probablemente sí. Pues ahora. Pues muchísimas gracias. Nada, a ti, Juanma. Adelante, porque es una labor estupenda lo que estáis haciendo. Me parece maravilloso que todo el mundo pueda tener la información más precisa sobre lo que le está ocurriendo. Y a mí, de hecho, me iba a ir y no me voy a ir. Me voy a quedar porque me está pareciendo muy interesante y creo que es una información que es muy necesaria. Pues yo te agradezco, como nuestro público también que le hayas dado voz a la diabetes tipo 2. Gracias, Juanma. Gracias, muchas gracias.